Hola amigos y amigas, soy el biologo Leonardo López y el día de hoy comenzamos con el primer entrenamiento de biología para el examen de ingreso a universidades nacionales. Entonces, el primer tema se llama la célula y se trata de aprender desde lo más básico hacia lo más complejo todo lo que tiene que ver con la vida. Así que, mucho ojo. Mi curso, a diferencia de la mayoría de los demás, no tiene que ver con memorizar listas, párrafos y cosas. Yo sé que eso te lo recomiendan mucho, pero a mí se me hace un completo desperdicio de energía que en lugar de enseñarte a razonar, te enseña únicamente a dedicar toda tu energía a utilizar algo que jamás vas a volver a utilizar. Mientras que si tú pones tu mente, tu atención en la narrativa que está detrás, en las historias que conectan un conocimiento con otro, en ese momento estarás creando un conocimiento para la vida. Y eso es lo que queremos para ti. ¿De qué se trata la biología? Viene de dos palabras que significan bios, vida, y logos, tratado o estudio. Es el estudio de la vida. ¿Y qué es la vida? Bueno, la vida es todo. De hecho, es algo tan complejo que para reconocerlo, necesitamos darnos cuenta que tenga por lo menos siete características distintas. Siete, no una, dos, ni tres, ni cuatro. La siete, si no tiene las siete características, podemos decir que eso no está vivo. Aquí está a lo que vamos. Característica número uno. La vida organiza a la materia. Puede reconocer algo vivo porque a diferencia de su entorno, se ve ordenado. Ya sé, ya sé, tú puedes entrar a una cueva y ver un cristal y sus lados rectos y se ve ordenado, sí, pero no porque esté ordenado está vivo. Es decir, el orden, la diferencia del azar es una característica específica de la vida. También le podríamos llamar entropía negativa. Si te acuerdas de tus clases de física, entropía es la ley que dice que todo tiende al desorden, a la desorganización, a perderse en calor. La vida es una máquina de entropía negativa. Hace completamente lo contrario. La vida organiza la materia. La vida ordena lo que está en su entorno. Entonces, para que algo está vivo, debe de estar organizado. Característica número dos. La homeostasis. Homeo viene de homo, que es igual, y estasis, estado. Significa, es la habilidad de mantener el medio interno en el mismo estado sin importar lo que pase alrededor. A ti te pasa seguido. Hace calor y empiezas a sudar para refrescarte. Hace frío y empiezas a temblar para generar calor. Es la habilidad de regresar a tu estado original. También pasa con la glucosa en sangre. Si es demasiada, empiezas a producir insulina para que tus músculos la absorban. O si está muy baja, empiezas a producir glucosa a partir de la glucogénesis en la grasa de tu hígado. Son muchísimas actividades que nos ayudan a mantener nuestro entorno. Por ejemplo, cuando nos deshidratamos, que nos da sed, o cuando hay una baja concentración de electrolitos, queremos comer cosas saladas. ¿Te das cuenta a qué me refiero? La vida tiene la habilidad de mantener su medio interno sin importar los cambios externos. Característica número 3. La irritabilidad. También llamada excitabilidad. Es la habilidad de responder a estímulos externos. ¿Te ha pasado que te quieres comer algo y de repente huele a podrido? Estás reaccionando a estímulos externos. Algo mucho más notable. Tocas el fuego de la estufa, quema y de inmediato quitas tu mano. Estás reaccionando a estímulos externos. La vida tiene la habilidad de responder a estímulos externos. Como cuando dices, hola nena, estás respondiendo a estímulos externos. Característica número 4. Metabolismo. La vida tiene rutas metabólicas. Reacciones químicas que administran materia y energía. El administrar materia y energía significa son las reacciones químicas que nos ayudan a crear nuestro cuerpo o son las reacciones químicas que nos permiten realizar todas las actividades que necesitamos produciendo o almacenando energía. Característica número 5. Crecimiento y desarrollo. El crecimiento es el aumento del tamaño. Como por ejemplo, cuando una célula se divide en 2, en 4, en 6, 8, 10, 12 veces. Cuando va creciendo, está aumentando su tamaño en número. O, conforme pasa el tiempo, va desarrollándose, van cambios asociados en el tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo un bebé recién nacido que un niño de 3 años, que un niño de 6, uno de 10, 12, 16, 24, un anciano de 39 como yo. ¿Vale? ¿Se nota? ¿Se entiende la diferencia? La vida va cambiando. Antes no salía barba. Ahora sí, los dientes de bebé son chiquitos, los de adultos son grandes. ¿Te das cuenta a qué me refiero? Ok, para que algo esté vivo, debe tener estas 7 características, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, las 7. Sexta característica, la habilidad reproductiva, la capacidad de crear a otro organismo similar al progenitor, de reproducirse a sí mismo. Creo que no necesita muchísima explicación, así que me voy a la séptima. La séptima habilidad es la adaptación. La séptima característica de la vida, la adaptabilidad, es lo que le ocurre a los organismos al paso de las generaciones, que se van adaptando a su medio externo, que tienen mecanismos que les permiten ajustarse a cómo es su entorno. ¿Vale? Entonces, para que algo esté vivo, necesitamos que tenga estas 7 características, y es a partir de ellas que podemos decidir que algo está vivo. Así que, vamos a la siguiente. Empezamos ahora sí, el subtema número 1 de la biología. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la biología no era realmente una ciencia como tal. Se trataba de una serie de conocimientos, sí, que las personas conocían como historias naturales, como el desarrollo de narrativas que nos permitían entender lo que pasaba allá afuera, pero que no necesariamente podíamos llegar a la conceptualización, a la abstracción de ideas que fueran válidas para todo el universo de estudio. Eso es lo que definía una ciencia. Resulta que sí existe ese tipo de conocimiento, pero a los humanos nos costó tiempo llegar a ello. De hecho, para poder entender la vida desde lo más simple hasta lo más complejo, tuvo que pasar algo bien especial. Y esto fue el descubrimiento del microscopio. Con el desarrollo de la microscopía, se llegó a la idea de cuál era la unidad básica de la vida, y cuál era su estructura general, que es válida para todos los seres vivos del universo. ¿Ok? Entonces, lo que... Hablarte de qué fue lo que pasó cuando se crea el primer microscopio. Y yo estoy seguro que lo has visto. ¿A ti te tocó alguna vez tener por primera vez en tu mano una lupa? ¿Qué fue lo que hiciste? Detrás de todo, a ver lo que se podía. La tela y los hilitos que las unían. O sea, agarraste una hoja y te diste cuenta que tenía pequeñas venitas y cuadraditos en la superficie, viste cosas que no se veían. Agarraste un insecto y te diste cuenta de las venas de sus alas, o de los pelitos que le salían y que a simple vista no se podían ver. ¿Sabes qué? Eso que te pasó a ti, le pasó a los primeros biólogos desde siempre. Tener una lupa, tener un microscopio, te abre la posibilidad de ver un mundo que antes no podías ver. Por ahí de finales del siglo XVI, Zacharias Janssen, un inventor, creó el primer microscopio, que era básicamente un tubo que podía unir dos lentes, una cóncava y una convexa, y le permitía ajustarla para enfocar. Por supuesto, él las vendía. Y la razón por la que decía que era el primero, bueno, era porque le gustaba vender. Pero, el punto es que aunque siga discutiéndose, nos da una idea de más o menos por qué fecha comienza la teoría celular. Porque cuando un biólogo tiene un microscopio a la mano, todo el mundo se convierte en una nueva fuente de información. Tan solo 60 años después, Pierre Borel fue el primero en reconocer dentro de una gota de sangre unos corpúsculos muy pequeños, que se llaman glóbulos rojos, unas células súper especializadas que han perdido todos sus organelos para utilizar todo el centro de la célula en contener solamente una sustancia que se llama hemoglobina, que es capaz de transportar oxígeno desde tus pulmones a todo el cuerpo. Bueno, Pierre Borel fue el primero en observarlas y en darles nombre. De hecho, el nombre de glóbulo es como decir con forma de globo y rojo pues se refiere a su color. Para, mitad, unos 15 años después, Robert Hooke empieza a hacer observaciones con un microscopio mucho más adecuado, que le permitía aumentar 60 hasta 60 veces el tamaño de las cosas. Y una de las cosas que hizo fue rebanar muy, muy delgadito un trozo de corcho. Estoy seguro que sabes lo que es el corcho. El corcho es una madera muy ligera y muy blanda. La hemos visto en los tapones del vino o en esas paredes en las que se pueden poner con tachuelas todo lo que vas a poner en tu agenda, por ejemplo, ¿no? Ok, bueno, rebanó muy delgadito el corcho y lo observó al microscopio. Cuando lo observó, estuvo diciendo, ¿qué será esto? ¿qué será esto? ¿qué será esto? La foto que te pongo en la diapositiva nos muestra más o menos lo que vio Robert Hooke. Cuando él empezó a ver estos cuadrados, estas paredes que se separaban unas de otras, empezó a tratar de pensar qué podían ser. Y lo que le recordó fueron las celdas en donde vivían los monjes en los monasterios, sitios muy pequeños en donde tenían su cama, su mesita para estudiar, que todo lo podían hacer ahí dentro. Y dijo, se parecen a la celda de los monjes. Y fue cuando recibieron el nombre de célula. A partir de Robert Hooke se le da el nombre a la célula, que es la unidad básica de toda la vida. Y no fue el único que aportó. Para 1674, Anton Bonley Will Cook, haciendo lujo de observar muchas más cosas, empezó a descubrir que en las gotas de agua de los floreros y en las gotas de agua de los charcos, de los lagos, podías ver que dentro nadaban pequeños animalitos. Sí, animales complejos, que se comían entre sí, que se perseguían. Y empezó a tratar de identificar qué podían ser. Él se imaginó que eran como organismos primitivos, como casi animales. Y por eso les puso el nombre de protozoarios. Para 1831, Robert Brown descubre que las células tienden a tener partes que se repiten, y se repiten, y se repiten. Estuvo observando muchas orquídeas distintas y se dio cuenta que en todas y cada una de sus células aparecían núcleos, pequeñas bolitas observables al microscopio, que estaban en medio de todas las células. Empezaban a aparecer cosas generales a todas las plantas. Y este fue uno de las primeras personas en decir, de hecho, no decir, sino poner por escrito para que otras personas lo vieran, las células tienen núcleo. Más adelante, Félix Duyardín observa que, a diferencia de lo que decía Robert Cook, no parecía que las células estuvieran vacías. De hecho, se parecía que dentro tenían una especie de plasma de jugo de relleno cremosito, al cual le puso el nombre de citoplasma. De hecho, su mayor aporte fue darse cuenta que había un medio externo de la célula y un medio interno que no parecía. Así que, conforme estos conocimientos van tomando forma, empiezan a aparecer personas que lo observan con mucho mayor detenimiento. Para 1838, empiezan a aparecer las primeras personas en estudiar sistemáticamente la microscopía de la vida. Y Matthias Schleiden empieza a ver que, en diferentes cortes de plantas, supongamos una zanahoria, una papa, una lechuga, una col, un girasol, una violeta, un árbol, una rama de un arbusto, o incluso en los pastos, todas, todas las plantas tenían células. Está súper interesante, ¿no? Empiezan a aparecer regularidades. Matthias Schleiden es el primero en decir, híjole, es que todos los organismos plantas tienen células. Y, por ese tiempo, otro alemán, porque Matthias Schleiden era alemán, Theodor Schwan, hace el mismo descubrimiento para los animales. Este médico empezó a regalar distintas partes del cuerpo humano, pero también distintas partes de animales de granja. Y se dio cuenta que todos tenían células, que todos tenían sus núcleos, que... La célula, dijo Matthias Schleiden, es la unidad estructural de las plantas. Y Theodor Schwan dijo, la célula es la unidad estructural de los animales. Cuando se pusieron en contacto, estos dos fueron los primeros en iniciar los estudios serios en teoría celular. Fueron las primeras personas que buscaron financiamiento específico para que los científicos estudiaran las células. Y tan solo unos cuantos años después, viene Rudolf Virchow, que al descubrir que lo que decían estos científicos era verdad, dice, no solo las plantas y los animales tienen células, sino que para que exista una célula, tiene que venir de otra que ya hubiera existido. Las células no aparecen de la nada. Se necesita una célula para crear otra célula. Para este momento, la cabeza de todos estaba a punto de explotar, porque había muchísima información. Así que con estas aportaciones, se hace la formulación de los primeros postulados de la teoría celular. En tu examen de admisión, te van a preguntar por tres de los postulados. Estoy seguro que los vas a aprender. Son el postulado número uno, el postulado número dos y el postulado número tres. Pero, como lo que queremos es que entiendas cómo se cree el conocimiento, te vamos a enseñar los cuatro postulados. El postulado número uno, el dos, el tres y el cuatro. Cada uno tienen un nombre específico. El postulado número uno es el de la unidad anatómica de la vida. El postulado número dos es el de la unidad fisiológica de la vida. El postulado número tres es el de la unidad de origen de la vida. Y el postulado número cuatro es el de la unidad genética de la vida. Así que, vamos a darle. Durante los primeros 173 años de observaciones al microscopio, te puedo decir que hay tres personas que vale la pena que recuerdes. Y la maestra Sarita Olaiz me enseñó a acordarme de esta forma de estos tres importantes aportes a la teoría celular. Me acuerdo de ellos siempre por sus iniciales. HSS. El primero en aparecer fue Cook, que le dio nombre a la célula. El segundo fue Schraden, que dijo todas las plantas tienen células. Y el tercer aporte fue de Schwann, que dijo todos los animales tienen células. Vamos a ver cómo esto se compuso en postulados. El primer postulado dice que la célula es la unidad anatómica de la vida. Esto quiere decir que absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células o por segregaciones de las mismas células. El postulado número dos se llama postulado de la unidad fisiológica de la vida. Y dice que la célula es la unidad fisiológica de la vida. Esto quiere decir que absolutamente todas las funciones vitales, comer, digerir, excretar, reproducirse, interactuar, todas ocurren en el interior o alrededor de las células en su entorno inmediato. Con el cuarto investigador que vale la pena que te aprendas, Virchow, viene nueva información. ¿Te acuerdas lo que hizo él? Él descubrió que una célula para existir requiere de otra que haya existido antes. Bueno, se crea con él el tercer postulado de la teoría celular, el postulado de la unidad de origen de la vida. El postulado de la unidad de origen de la vida dice que todos los seres vivos se originan a través de células y que una célula para existir requiere de una célula preexistente. Dicho de otra manera, no existe la generación espontánea, la vida no surge de la nada, tiene que existir una célula para dar lugar a otra célula. Y el postulado número 4 se descubrió muchos años después cuando surgieron los primeros conocimientos bioquímicos que nos permitieron encontrar una base química para la transferencia de la herencia, cuando se descubrió el ADN y el ARN. El postulado número 4 se llama postulado de la unidad genética de la vida y dice que la célula es la unidad genética de la vida. Esto quiere decir que las células tienen el material hereditario completo de todo el organismo, no sólo el de la célula del corazón o no sólo la de la célula del hígado. A cada uno de estas tiene la información del organismo completo. Y esto es válido para cualquier organismo sobre la faz de la Tierra. Es por eso que estos postulados son tan importantes. La ciencia que crearon estos investigadores es válida para toda la vida sobre la Tierra. ¿Tampoco no te parece emocionante? A mí me parece que es una de las formas de entender que si entendemos la célula, podemos entender el organismo completo. Si mantenemos sana una célula, podemos mantener sano todo el organismo. Y que si se nos enferma una célula, caramba, todo el organismo va a terminar enfermo. ¿Te das cuenta por qué es tan importante? Todos sobre la faz de la Tierra deberíamos entender que las células, que es la unidad básica de la vida, y que además entender cómo funciona, nos permite entender cómo funciona nuestro cuerpo y con ello vivir mejor. Entonces, vamos. Segundo subtema de la célula. Estructura celular. Todas las células tienen las mismas partes, aunque las utilizan de forma distinta. Así que nos vale la pena reconocer qué son y para qué sirven. Número uno. Tienes que aprender que la vida, aunque hay montones de átomos distintos, de elementos distintos en el universo, se forma de solamente unos cuantos. Y aprender a reconocerlos nos sirve para saber para qué sirven. Básicamente, hay dos tipos de sustancias químicas que forman a la vida. Las inorgánicas, o carentes de cadenas de carbono, y las orgánicas, que son moléculas hechas de cadenas de carbono. Las inorgánicas son normalmente moléculas pequeñas, que pueden ser como el agua, sales minerales, algunos gases, que no contienen carbono. En este caso, podríamos señalar que el bióxido de carbono podría contar como una molécula inorgánica, ¿vale? Porque no tiene cadenas de carbono. Pero las sustancias orgánicas, todas están hechas de cadenas de carbono. Carbono unido a otro carbono, unido a otro carbono, unido a otro carbono. Cuatro tipos de sustancias orgánicas. Los hidratos de carbono o carbohidratos. Los lípidos o grasas. Las proteínas y los ácidos nucleicos. Los dos son los ácidos nucleicos, uno por uno. Los carbohidratos, o también llamados azúcares, son componentes de todos los organismos, y de hecho sirven para dar energía de inmediato o para almacenarla en el cuerpo. Todos los carbohidratos están hechos de unidades básicas que se llaman monosacarios. Es decir, mono quiere decir uno y sacárido quiere decir azúcar. Básicamente, azúcares sencillos. Y están hechos de tres átomos principalmente. Carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Sale? CHO. Bueno, los carbohidratos podríamos clasificarlos en el número de monosacáridos que forman la molécula. Si tienes azúcares de una sola molécula, se llaman monosacáridos. Los ejemplos son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Si lo repites conmigo, seguramente te los vas a apretar. Los monosacáridos son, por ejemplo, la glucosa, fructosa y la galactosa. Los bisacáridos, disignifica dos, son carbohidratos formados de dos monosacáridos. Los más típicos son dos glucosas juntas que forman la maltosa. O una glucosa unida a una fructosa que entonces forman la sacarosa. El azúcar común que nos comemos, o una glucosa unida a una galactosa que forman el disacárido llamado lactosa, el azúcar que absorbemos en la leche. Y existen, por ejemplo, los polisacáridos, que son largas cadenas de monosacáridos unidos. Algunos ejemplos son el almidón, que se encuentra en las papas, la amilosa. El glicógeno, que es una especie de almidón animal, es decir, cadenas de glucosa guardadas dentro de nuestro cuerpo. O la celulosa, que forman las paredes celulares de la célula vegetal. Lo que forma la madera de la silla, de la puerta, las hojas de papel, o incluso las fibras de algodón de tu ropa. ¿Vale? Los carbohidratos tienen una función principal, que es la de proveer de energía. Como azúcares, se utilizan de energía de inmediato. O como almidones, los utilizamos como azúcar de reserva. Sin embargo, también tienen un componente estructural, es decir, ayudan a formar las piezas de los organismos. Todas las células de las plantas, de los árboles, de las hojas, están cubiertas por una pared celular que es rígida y que les ayuda a defenderse de lo externo. Esa pared celular está formada de celulosa. Y pueden funcionar como un reservorio de energía, que es el caso del glicógeno en nosotros los mamíferos, que se guarda en el hígado y que después puede ser utilizado. Entonces, de los compuestos orgánicos, el primero en aprendernos debe ser carbohidratos. Los carbohidratos o azúcares se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, que tienen como función producir energía, ser parte estructural de la célula o guardar más adelante. Segundo tipo de sustancia orgánica de la vida, los lípidos o grasas. Dependiendo de si los lípidos están líquidos, se llaman aceites, semisólidos, se llaman ceras, o duros, podemos reconocerlos porque todos son grasas. Son cierto tipo de grasas. Una de las características que tienen es que si tú las pones en agua, cualquier lípido, cualquier cera, aceite o grasa, no se disuelve en agua. De hecho, el agua parece estar repelida por los lípidos. Y es tan importante que la membrana celular, la pared externa que separa a las células de todo lo de afuera, siempre está hecha de lípidos. Así que, los lípidos tienen básicamente dos componentes distintos. La glicerina, que es un alcohol terciario que le permite unirse a las tres partes de ácidos grasos. Normalmente dos unidades largas hacia un lado y una unidad corta hacia el otro. Los lípidos están hechos de los mismos átomos de los que están hechos las azúcares. Carbono, oxígeno e hidrógeno. Ok. ¿A qué es a lo que vamos? La estructura general de los lípidos, con unas cadenas largas hacia un lado y otra cadena hacia el otro, le dan una característica que se llama polaridad. En donde, de un lado, son hidrofílicas, es decir, el agua sí se les puede pegar, pero del otro lado son hidrofóbicas. Esto quiere decir, son contrarias al agua. Y esa, al no mezclarse con el agua, la repele. ¿Sí? Entonces, esto les da una característica bien interesante. Dentro de la vida normalmente se presentan como grasas o aceites, ¿sí? Pero también animales como las abejas crean ceras con las que construyen sus panales, ¿vale? Es decir, grasas semisólidas, aceites líquidos o ceras que son sólidas. ¿Cuáles son las funciones de las grasas, de los lípidos? Número uno, productor de energía y reserva. Ya lo sabes, ¿dónde guardamos energía? Pues en la lonjita. O en el caso de las mujeres, ¿no? Cadera, senos, vale. Tienen una función estructural que es importantísima. Todas las membranas celulares tienen una doble capa de grasa que es impermeable al agua, impide que el agua de adentro de las células se salga y que las sustancias de fuera de las células entren de inmediato. Tienen una función térmica, dado que nos protegen, nos aíslan del calor de afuera. Así que, si se vuelve a quejar a alguien de tus lonjitas, tú dile, no, lo que pasa es que me protejo contra el frío. Bueno, en fin. Hay una cosa bien importante. A mí me gustaría que supieras que la mayoría de los ácidos grasos los consumes en tus alimentos. Es más, la comida mexicana está llenísima de grasas buenas y malas. Pero, comemos muchas grasas fritas, sobrecalentadas y refritas, que son las peores para nuestro cuerpo. Existen unos ácidos grasos que se llaman esenciales, porque tu cuerpo no los produce ni almacena. Los tienes que comer. Y eso los encuentras en la semilla de girasol, en el cártamo, en el aguacate, en particular los omega-3, que cubren toda la capa de mielina de tus neuronas. Las células que sirven exclusivamente en el sistema nervioso y que transmiten energía, se aíslan con omega-3. Y ese ácido esencial solo lo puedes comer. Resulta que todas las grasas que quemas, destruyen las grasas que más necesitamos. Así que, hay que aprender a comer bien y saludar. Tercer tipo de molécula orgánica. Las proteínas. Las proteínas son sustancias que componen las estructuras celulares. Casi todo nuestro cuerpo está formado de proteínas. En el cabello tenemos proteínas que le dan dureza y flexibilidad. En la piel tenemos proteínas que le dan elasticidad. ¿Sí? En los ojos tenemos proteínas que le dan color a nuestro iris. Y otras que reciben cierto tipo de luminosidad en la superficie del corazón, perdón, de, 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 sensitiva de los ojos. Casi todo nuestro cuerpo está hecho de proteínas. Ah, la saliva tiene proteínas. Nuestras células están rellenas de proteínas. Todo está hecho de proteínas. ¿De qué están hechos? Las proteínas son largas cadenas de aminoácidos. Un aminoácido unido a otro aminoácido unido a otro aminoácido unido a otro aminoácido unido a otro, a otro, a otro, a otro, por un tipo de enlace especial que se llama enlace peptídico. Apréndete esa parte porque es pregunta de examen usualmente. Que reconoce una proteína de todo lo demás porque se une por enlaces peptídicos. Y, a diferencia de los otros, está formado por cinco elementos químicos. Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y azufre. Entonces, se presentan dependiendo de cuántas unidades básicas tienen. ¿Te acuerdas que en los carbohidratos la unidad básica eran los acáridos, las azúcares? Bueno, en las proteínas la unidad básica son los aminoácidos o péptidos. Entonces, una proteína simple está formada por dos aminoácidos y se llama dipéptido. Una proteína más compleja está formada por entre dos y diez aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Se llaman oligopéptidos. Y una proteína como la que transporta oxígeno en nuestra sangre o como la que forma nuestros mocos tiene más de cien aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. A eso es a lo que llamamos comúnmente proteínas. Y las funciones sirven para todo. Forman la estructura de nuestros músculos que nos permite encogerlos y estirarlos. Tienen una función enzimática. Por ejemplo, todas las reacciones químicas que nos permiten digerir nuestros alimentos están mediadas por proteínas. Las proteínas son enzimas que aceleran o retrasan las reacciones químicas. Tienen una función de defensa. Por ejemplo, dentro de nuestro cuerpo hay unas proteínas que se llaman inmunoglobulinas que las conocemos como anticuerpos. Atacan a cualquier cuerpo extraño que entre dentro de nuestro cuerpo para mantenernos saludables y fuertes. O tienen una función hormonal. Ya sabes, las hormonas son las que nos dan... Se generan en una parte del cuerpo y funcionan en otra. Por ejemplo, las hormonas sexuales que hacen que a los hombres nos salga vello, que nos engrosan la voz y que nos hacen que las espaldas y los músculos sean más grandes que en las mujeres. Entonces, una función hormonal se crea en un órgano en específico, en este caso en los órganos reproductores, y funcionan en todo el cuerpo. Y también tienen una función receptora. Por ejemplo, cada una de las células de tu cuerpo tiene sobre la superficie una proteína que es capaz de reconocer a la insulina. Cuando reconoce a la insulina que está flotando en la sangre, la captura, abre unas compuertas y puede dejar pasar glucosa dentro de las células extraordinarias. Funciones de las proteínas estructurales, enzimáticas, de defensa y hormonal. Y cuarto tipo de sustancias orgánicas que forman a las células, los ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. Bueno, la razón por la que esto es importante es porque los ácidos nucleicos tienen una unidad básica que se llama nucleotido. El nucleotido está formado de tres partes principales. Un grupo fosfato, un azúcar ribosa o desoxirribosa y una base nitrogenada, ¿ok? Que puede ser adenina, guarina, citosina o uracido. Ok. Los nucleótidos, su composición es la que da nombre a los dos tipos de ácidos nucleicos. El ADN o el ARN. Todo el ADN o el ARN está formado de cinco elementos básicos y checa muy bien aquí. Carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y fósforo. El fósforo aquí es súper importante porque todo el fósforo que consumes es utilizado directamente en tus ácidos nucleicos. El grupo fosfato que forman los nucleótidos es el sitio donde se utiliza el fósforo y lo que nos conecta con los ciclos biogeoquímicos de la vida, ¿vale? Entonces, va de nuez. Dos tipos de ácidos nucleicos. El ADN o ácido desoxirribonucleico que tiene un grupo fosfato, un azúcar desoxirribosa y una base nucleotídica que puede ser de cuatro tipos. Adenina, timina, guanina, oxitocina y el ácido ribonucleico que tiene un grupo fosfato, una azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada que puede ser de cuatro tipos. Adenina, uracilo, guanina, oxitocina, ¿vale? La diferencia es que el ADN utiliza timina y el ARN utiliza uracilo. ¿Y para qué sirven los ácidos desoxirribonucleicos y los ácidos ribonucleicos? Bueno, el ADN guarda la información genética, está en el núcleo de nuestras células y cada una de nuestras células tiene la información de todo el organismo, no importa dónde esté. Y el ARN nos ayuda a utilizar esa información dependiendo de lo que necesitamos. Existen básicamente tres tipos de ARN. El ARN mensajero que lleva información desde el núcleo de la célula hasta el citoplasma en donde ocurren las reacciones químicas. El ARN ribosomal que recibe el ARN mensajero y lee cada una de sus unidades para poder producir proteínas. Y el ARN de transferencia que dependiendo de si tiene un triplete de adenina, guanina, citocina, pone un aminoácido u otro y los ve enlazando con enlaces peptídicos para formar proteínas. Entonces, dos tipos de ácidos nucleicos, ADN, ácido desoxirribonucleico, ARN, ácido ribonucleico. El ADN forma dobles cadenas y se encuentra dentro del núcleo de la célula. Y el ARN forma cadenas simples y puede ser de tres formas, el ARN mensajero, el ARN de transferencia o el ARN ribosomal. Ahora, con estos componentes podemos darnos cuenta que todo lo que es materia para que nosotros crezcamos y nos desarrollemos, la tenemos que consumir. Y lo tenemos en los alimentos, así que si vas a llevar una vida saludable, necesito que reconozcas cuatro tipos de alimentos que siempre vas a tener que poner en la dieta. Glúcidos, los azúcares, los carbohidratos que te van a dar energía de inmediato, ¿vale? Lípidos, las grasas que te van a ayudar a vivir bien. Yo sé que en México comemos muchas grasas, pero la mayoría de ellas quemadas y requemadas. Y esas son grasas malas. Necesitamos grasas que sean insaturadas para que nos permitan desarrollarnos adecuadamente. La más difícil de conseguir en la dieta mexicana es el omega 3. Tienes que encontrar fuentes para llenar de omega 3 tu cuerpo. Las proteínas, que básicamente son los bloques de construcción de tu cuerpo. Como están formados de aminoácidos, normalmente consumes carne, que es una buena fuente de proteína. Descompones la carne en partes más pequeñas y simples y vuelves a construir ahora lo que necesitas. Sin embargo, existen aminoácidos que tu cuerpo no produce ni almacena. Y esos aminoácidos se llaman aminoácidos esenciales o vitaminas. Y finalmente, las fibras. La fibra no la necesita tu cuerpo, pero las utilizamos porque ayudan al resto de la digestión. Por ejemplo, el brócoli tiene mucha fibra. No te da mucha energía, pero sí te da nutrientes, sí te da hierro. Y la fibra ayuda a llevarse todo lo que tu cuerpo no necesita. Entonces, si vas a crearte una dieta saludable, necesitas ponerte estos cuatro grupos dentro de la comida. Azúcares, grasas, proteínas y fibras. Pero tienes que garantizar que existen nutrientes micro, que los necesitas en muy pequeñas cantidades, pero que si no los obtienes te puedes morir. Que son las vitaminas y los minerales. De las vitaminas existen dos tipos, las que se disuelven en agua y las que se disuelven en grasa. Y de los minerales, estoy seguro que los conoces, has visto el anuncio 10.000 veces, de la A a la Z, calcio, magnesio, fósforo, hierro, sodio, potasio, cloruro, yodo, zinc, cobre, manganeso, selenio y molibdeno. Los que más necesitamos en cantidades siempre menores. Ahora, lo que quiero que aprendas en este momento es la siguiente clasificación de las vitaminas. De nuevo, las vitaminas son aminoácidos esenciales que como tu cuerpo no produce ni almacena, los tienes que comer. Tienes que garantizar que en tu dieta haya estas vitaminas. Entonces, dibuja un cuadro de cuatro espacios arriba y dos espacios hacia abajo, como si fuera una L acostada. Las de arriba son solubles en grasa, en lípidos, y las de abajo son solubles en agua. Las solubles en lípidos o liposolubles son las vitaminas A, D, E y K. Y las solubles en agua o hidrosolubles son las vitaminas del complejo B y la vitamina C. La ventaja es que las vitaminas solubles en grasa se pueden almacenar en nuestro cuerpo. Obviamente, en donde tenemos grasita, en la lonja, ¿no? Muy bien. Pero, las vitaminas solubles en agua se pueden barrer cada que tomas agua. Y entonces, aunque las consumas, es conveniente consumirlas en gran cantidad y preferir que se elimine el exceso con la cantidad de agua que tienes. Entonces, vitamina B y vitamina C las puedes perder muy rápido dependiendo de qué cantidad de agua tomas. Y, mientras que las que son solubles en aceite se pueden almacenar en demasía, es decir, hasta ser casi tóxicas, ocasionando una condición que se llama hipervitaminosis, porque se guardan en la grasa, las que son solubles en agua, la vitamina del complejo B y del C, se pueden lavar y perder del cuerpo, formando una condición que se llama falta de vitaminas o avitaminosis o hipovitaminosis. Nos las vamos a aprender básicamente correlacionando su nombre con cosas que son fáciles de recordar. Por ejemplo, la vitamina A la encuentras siempre en la zanahoria, siempre te la recomiendan y la zanahoria es buenísima para los ojos. Te vas a acordar de eso y te vas a acordar del nombre de la vitamina, porque se parece al nombre de algo que está en los ojos, la retina. El nombre de la vitamina A es retinol y es buenísima para la arista. La vitamina D te vas a acordar por el danonino, que sirve para que tus huesos crezcan grandes y fuertes. Y como tiene calcio, se va a llamar calciferol, que sirve para el crecimiento y fortalecimiento de los huesos. La vitamina E sirve para el tacto. Bueno, en realidad sirve para la regeneración celular, pero te vas a acordar porque cuando se regenera las células y está todo, te va a gustar tocar a tu pareja, se llama tocoferol. Y la vitamina K, que la conocemos como filoquinona. Y si alguien llega y te dice, guárdame este fierro y te saca sangre, de inmediato la filoquinona empieza a actuar para generar glóbulos rojos y que se recupere tu sangre. ¿Te has dado cuenta que las personas que tienen anemia les recomiendan vitamina K? Ok, y potasio. Muy bien. Vitaminas solubles en agua. Todo el complejo B. La tinina, la riboflavina, la eniacina, el ácido pantoténico, la piridoxina, la biotina y la cobalamina. Y la vitamina C que encuentras en los cítricos, como el ácido ascórbico, que sirven para las defensas en el organismo. Estas son las seis vitaminas que es más importante que te aprendas. En este momento, hasta que te pongas a estudiar realmente como para tener una carrera en ciencias de la salud, no importa mucho que te aprendas todo el complejo B. Pero sí es importante que reconozcas que las vitaminas A, D, E y K son solubles en grasas y las vitaminas D y C son solubles en agua. Y sus nombres técnicos suficientes. Retinol, vitamina A. Calciferol, vitamina D. Tocopherol, vitamina E. Tiloquinona, vitamina K. El complejo D y el ácido ascórbico. Así que, todas las células de todos los organismos están formados por estas sustancias, inorgánicas y orgánicas. Existen cuatro tipos de sustancias orgánicas. Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y ahora que sabemos que todas las células están hechas así, podemos empezar a separar dos tipos de células que es importante aprenderse. Las células procariontas y las células eucariontas. Básicamente, son las células que forman al reino de las bacterias y las eucariotas que forman a los reinos de las hongos, protozoarios, plantas y animales. Entonces, por el momento, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, le dejo hasta aquí y espero que la pases muy bonito y que estos 43 minutos de clase te sirvan para aprender lo primero. Te lo recuerdo, nada sustituye la lectura. Busca textos que hablen sobre la célula y yo espero que este video te ayude a entenderlos mejor. Que la pases muy bonito y muy buenas tardes. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!